¡Mico! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal el paseo? ¡Ay, que estoy muy loco, que puede más mi culo que yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué alegría! ¿Qué dice la Kuki? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría, madre mía! ¡Mico, a ver, que no te veo con el sol! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que quieren jugar todo el mundo! ¡Que se enreda! ¡Que somos muy pequeños los dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡No te puedo hacer losina, anda! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, eso también! ¡Ay, que sí, que sí, que sí! ¡Bueno, bueno! ¡Ay, madre! ¡Vallado! ¡Venga, corre para ahí! ¡Ay, qué alegría! ¡Por favor! ¡A ver, pásamelo, que vamos a correr, venga! ¡Está grabando, eh! ¡Sí, grabando! ¡Ay, qué alegría! ¡Yú! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Caca! ¡No! ¡Pero bueno, que no se come eso! ¡No! ¡Modorro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí, tota, me vas a comer! ¡Tú! ¡Que no! ¡Delincuente! ¡Solta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se está comiendo una piedra! ¡Special! ¡Solta! ¡Solta!